El senador Braylar Pocard se esperaba de que se resuelva en comisiones o al menos se discuta el financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, en realidad nosotros tuvimos reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que por sí sola no tiene facultades para reformar un despacho que es de plenario de comisión. De asuntos constitucionales, de legislación penal y de presupuesto. Lo que se hizo fue, habida cuenta de que existen tres propuestas que pueden llegar a ser tratadas cuando se trate de la votación en particular, se facultó al presidente de la comisión, al senador Mera, para que tome contacto con los presidentes de las otras dos comisiones a ver si se logra un consenso, si es que hay acuerdo, porque no necesariamente todas las propuestas pueden generar acuerdos. Y entonces tratarlo cuando se haga la votación en particular. Lo que sí coincidimos todos es que hay que tener ley cuanto antes, porque desde mi punto de vista hay conceptos que se han vertido que son equivocados, sobre todo con los aportes de las empresas. Nunca se aclaró cuáles son las empresas que están y las que no están habilitadas para donar y la ley en eso es muy específica. Y lo otro es que tenemos que tener ley lo antes posible, porque se nos viene un proceso legislativo y la ley tiene que estar primero sancionada, promulgada y debidamente difundida. Según su leal se sabe entender y su experiencia como legislador, ¿le dice que está en ánimo de los senadores poder entablar este debate respecto de cuál sería la mejor solución para poder llegar a cabo esta ley? Yo creo que sí. Creo que todos sabemos que tenemos una responsabilidad de sacar esta ley lo antes posible. Ah, respecto de esa expectativa, ¿cuándo cree que se podría llegar a resolver ateniéndonos al calendario legislativo? Si las cosas se apuran un poquito, podemos sesionar tranquilamente mañana y sacar y si no la semana que viene... ¿Puntos ríspidos? No, no son. Son simplemente puntos opinables. Hay un propuesto de la Banca de la Mujer, hay una propuesta del Senado Luenso que tiene algunos componentes que sí pueden ser más polémicos, una parte sí, una parte no, y la otra propuesta tiene que ver con capacitación que tampoco ofrecería, creo que de la Senadora Venezuela tampoco ofrecería mayor problema. ¿Su opinión respecto de la misma ley? ¿Empresas sí o empresas no? No, no, yo suscribí el dictamen que autoriza que las empresas donen, pero no cualquier empresa. Bien. Expresamente están prohibidas las empresas que son contratistas del Estado, de obras públicas, concesionarias de servicios públicos, o las empresas que explotan actividad de juego. ¿Y con qué modalidad podrían participar, digamos? No, hay aportes de todo lo que prevé la ley. Bueno. Lo que pasa es que la ley, aportes en efectivo, aportes en especie, dentro de los límites que establece la ley, que está dado por la cantidad que anualmente autoriza la Cámara Electoral a cada partido a recibir. Y según esta modalidad, para quien lo está escuchando, el televidente que lo mira, decía, no se presta un poco a dudas, ¿cuál sería esa garantía que ofrecería esta posibilidad de que el aporte de la empresa no sea un condicionante a faturo? No, no, porque esto va a ser todo un sistema bancarizado. No hay forma de que esto se evada. No hay forma, no hay manera. Es todo un sistema perfectamente controlado. Hay un cuerpo de auditores al que se le da todavía más atribuciones, que funciona en la Cámara Nacional Electoral. Y como le digo, se dice, las empresas van a... No, no cualquier empresa. Se mantiene la prohibición que existe desde siempre, de que no lo pueden hacer las empresas que son contratistas del Estado, ya sea contratistas de obra o concesionarias. Y tampoco las empresas de juego, porque se entiende que el juego es una actividad que tiene el monopolio del Estado, que concesiona.